¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora, debo las gracias a usted, señores Cávez, puesto que considero que el ejemplo no es una forma de enseñar, es la única, y usted es el mejor ejemplo. Ahora, necesito agradecer a usted, señora Cávez, porque considero que enseñar por ejemplo no es solo una forma de enseñar, es la única, y usted es el mejor ejemplo. ¡Aplausos! 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 Sea Org Members in Moscow and Los Angeles And COBRTC Without all of you, we wouldn't have accomplished what we did Thank you This boy ain't even warmed up I'd like to thank my wife and family For their help and support I'd like to thank staff of all missions Orgs, Sea Org RTC for keeping the tech pure And you, Mr. Miscavige For everything that you do, sir